Pues ya lo habíamos comentado el día de ayer, si iba a llegar las lluvias, iba a llegar la primera tormenta invernal y en este momento siendo las 2.40 de la tarde, estamos a 13 grados aquí en Monterrey, aquí por lo menos donde nos encontramos nosotros estamos a 13 grados y pues ha estado lluvioso, ha estado frío, desde la noche empezó los vientos, empezó a bajar la temperatura, ayer pues fácilmente estuvimos en la mañana 23, 24 grados, pues bueno, bajan más de 10 grados de ayer a hoy, entonces ha estado fresco, ha estado frío y bueno, pues vamos pues a lo que ha estado pasando o lo que va a pasar más bien para este fin de semana, al final de cuentas, pues creo que sería lo interesante de entrada decirles pues como ven ustedes en el mapa, tenemos humedad en la parte norte del país, ha estado muy seco el ambiente últimamente, pero pues las cosas están cambiando poco a poco. La primera tormenta invernal de la temporada, junto con un río atmosférico estarán ocasionando fuertes vientos, ambiente frío, chubascos, lluvias fuertes en algunos puntos, por cierto, ahorita comentamos cuáles son, sobre todo lo que es el noroeste y también el norte de la república, como por ejemplo, la sierra de Sonora, que posiblemente podría tener agua nieve para Chihuahua y Durango también en la sierra. Y bueno, pues ya se anuncia el frente frío número 11, que trae aire polar, que va a generar lluvias fuertes también, lluvias fuertes, descargas eléctricas, granizo, incluso, posibilidades de inundaciones y deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos debido a la cantidad de agua que viene. Esto sería para San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla y Veracruz, así que estén atentos los que vivimos en esos estados. Ambientes fríos en la mesa del norte, en la mesa central, con heladas matutinas y sobre todo en las zonas de montaña y sierra del país. El frente frío, pues traerá, como les digo, una actividad importante en cuanto a humedad. Y bueno, pues para el día de mañana, sábado 27, habrá lluvias fuertes en Baja California, Sur, Sinaloa y Durango. Pero también chubascos en Nayarit, Chihuahua y Zacatecas, así como también chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Agua nieve, nieve y agua nieve para Chihuahua, para Durango y bueno, posibilidades de vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora en lo que sería el Izmo y Golfo de Tehuantepec. Es un norte que les habíamos comentado el día de ayer, también algo de vientos para Tamaulipas y Veracruz, Chihuahua y Durango, también con vientos intensos, así como también para lo que sería Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Los lugares con las sierras más frías, con incluso bajo cero, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcali y Puebla, tendrían hasta menos 5 grados centígrados. Y muy similar será el domingo, nada más que las lluvias para el domingo serán un poco más fuertes para los chubascos, serán para Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Así será el domingo y ya el lunes cambiarán las lluvias para Veracruz al sur, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Así que también estén atentos el día lunes con este tema, con estos fenómenos. Como podemos observar el día sábado, pues aunque hay algo de lluvias al norte, poco a poco se irá calmando y tendremos poca actividad en cuanto a lluvias fuertes. Habrá solamente pues algo de chubascos, ¿verdad? Eso es lo que se espera por lo menos hasta el momento. En Estados Unidos las cosas, sobre todo en el tema de posibles nevadas, se están viendo en el oeste y en el este, ¿no? En las dos zonas norte, tanto en Canadá como en el norte de Estados Unidos, se están viviendo nevadas que irán aumentando con el tiempo y irán bajando poco a poco hacia otros estados, más hacia el centro, como pueden observar. Pero en cuanto a tema de lluvias, la acumulación más fuerte de lluvias es en Colombia Británica, en Canadá, Oregon y Washington. Sigue siendo lo mismo, pero llama la atención estos posibles chubascos el día sábado para Dallas, Houston, esta zona de Texas, parte de Luisiana. En cuanto a tema de temperaturas, vemos que las heladas más fuertes serán para los estados de la parte oeste y central, desde Idaho, Colorado, Utah y Wyoming, así como también toda la parte de la zona de los lagos del norte de las Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nueva York y obviamente pues hacia Quebec y Toronto y toda esta zona. La zona de Ottawa más bien, toda esta zona de Ontario, de Winnipeg, toda esta región pues tendrá muchísimas heladas para este día sábado. Vamos pues ahora a lo que viene para el centro de América y para el Caribe que presentan últimamente pues chubascos leves, pocas lluvias la verdad. La temporada huracanes pues fue tranquila esta ocasión. Sí, 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 es todo tranquila afortunadamente porque el año pasado teníamos pandemia y huracanes. Y aparte huracanes y cuando, bueno, pues miren ustedes, tranquilo, Centroamérica con chubascos en lo general desde básicamente Honduras hasta Panamá, pero leves, pues también muy poca actividad para Centroamérica y hacia el sur sí que aumenta un poquito la actividad, como pueden observar, algo de tormentas algo de inestabilidad sobre todo en las fronteras entre Bolivia y Brasil pero nada muy fuerte lo que si es que regresan las lluvias en Argentina que bueno aquí pues hay días que no llueve hacia lo que es Colombia y la zona amazónica pues si que hay mucho más humedad pero en esta zona de Argentina por ejemplo vemos como pues hacia todo lo que es desde Córdoba ciudad de Santa Rosa, Villa Merced toda esta zona pues tendrán fuertes lluvias para lo que sería este sábado empezando por la mañana hacia ciudad de Santa Rosa para avanzar hacia Villa Merced poco a poco y se va a ir extendiendo para que hacia el domingo lleguen ya como tormentas hacia Tucumán hacia Córdoba, hacia Paraná hacia toda esta zona para que el mismo domingo se intensifiquen las tormentas llegando tanto hacia Paraguay como tormentas fuertes así como también para Bolivia al sur y para Uruguay y Buenos Aires que también llegarán sus tormentas el día domingo 28 mucha lluvia para la zona norte de Argentina así las cosas amigos y amigas en cuanto al clima vamos a los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!